Pese a que ya nos encontramos en la quinta saga de Dragon Ball Super, el cuarto arco argumental aún no ha dicho su última palabra, y es que la saga de Trangwix del futuro con Goku Black como protagonista marcó a los fans de la franquicia. Por ello, este villano sigue teniéndose muy en cuenta en los productos del país del sol naciente. Vemos la nueva apuesta de Bandai. Goku Black está de vuelta. Y no solo hará acto de presencia en su estado base, sino que también lo podremos disfrutar en Super Saiyan Rose. Estamos hablando, como ya podéis imaginar gracias a la galería que encabeza el titular, de la nueva SH. Figuarts de Bandai, la cual estará centrada en este malvado adversario. ¿Os ha gustado el acabado de la figura? No le falta ni el Anillo del Tiempo, ni el Pendiente Potala, ni la Sierra Rosa de Ki. Entonces, ¿a qué precio nos podremos hacer con una figura tan detallada? Por algo más de 6.000 yenes puede ser tuya, unos 53 doulas al cambio. Como veis, el pasado 22 de septiembre se abrieron las reservas de la figura, pero no se lanzará al mercado hasta marzo del año que viene. Te harás con ella. Esperamos que os haya gustado esta nueva figura de Goku Black. Por nuestra parte, nos despedimos hasta en una hora, en el que publicaremos el análisis del episodio 112 de Dragon Ball Super, como todos los domingos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.